Sé que por lo menos una vez en tu vida habrás visto esta película, hoy te traigo unas curiosidades que quizás no sabías de esta película, comencemos Las alfombras que salen en la película fueron hechas por la misma compañía de alfombras que las había hecho en el año 1912 para el barco En la película todas las escenas se rodaron a través de espejos para ahorrar dinero, por ejemplo solo habían dos calderas mientras que en la película se ven cuatro Por este motivo todos los carteles que se ven en la película están impresos al revés para que luego al firmarles a través de los espejos se lean correctamente Las cartas del menú son copias fieles a las que había en el Titanic, de hecho los platillos son los mismos La temperatura del agua era de unos 10 grados, en ninguna escena se pudo calentar para que no salieran los vapores La escena en la que Rose escupa car en la cara se tomó 11 veces Parte del barco fue construido por las mismas empresas que construyeron el Titanic original La mujer que aparece tras la mesa donde Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, le dice al capitán que aumente la velocidad del barco existió Y fue la que declaró ante el tribunal la asistencia de dicha conversación, si apuraron al capitán El billete más caro de primera clase en el Titanic costaba 4.300 dólares El equivalente aproximado hoy día sería de 75.000 dólares Esta película tuvo muchísimos problemas en el rodaje y continuos retrasos Hasta llegar al punto que el mismo día del estreno fue cuando se terminó de editar la película, imagínense Y hasta aquí este video, recuerda suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales Puedes dejar tu comentario a ver que te gustaría ver en los próximos videos Hasta la próxima